Y ahora se presenta el Luciana Star. Mira, es una maravilla. Tiene una especie de... Así como tienen los molinos, esas ruedas. Mira, tiene todos los espejos azules, los vidrios de las ventanas y luces azules. Esto en la noche todo es iluminado en azul. Se llama el barco azul. Sí, ese Luciana Star, por si vienes acá a Hamburgo, lo vas a encontrar siempre. Y esa rueda solamente funciona por gravedad. Pero es lindo ver cómo funciona como si fuera un molino. Y siguen llegando. Dice que este ha sido un barco pirata, el Storbecker. Allá el barco se llama Storbecker, que es el nombre de un pirata. ¡Oh, y ahí está saludando! ¡Oh, y míralo! Es un barco de vapor, ¿no? ¡Oh, y ahí le responde el otro! ¡Oh, y fíjate! Acá toda la gente está arriba por el sol. Mira, tiene con su persona que anima. Mira, ahí viene otro. ¡Wow! ¡Eso! Mira, estos son barcos a vapor. A ver, les voy a decir adiós. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué brillo! ¡Adiós! ¡Uy! Y ahí viene el Anmonía. ¿Y no podemos subir a uno? ¿No? Mira. Y como te repito, primero se van al museo de los barcos y después a Blanquenese. Acá hay otro grandote también, que es el Cap San Diego. Este también lo vas a encontrar siempre acá en Hamburgo. Este no se mueve. Mira el Ammoni. Y mira lo cerca que estoy al agua. ¿Ves? Ahí está mi pie. Y estos son las embarcaciones que tú las puedes tomar como si fuera un bus. te lleva a diferentes lugares. Llega hasta unos ocho paraderos de diferentes sitios. Y compras solamente unas tags, que se llama así. Y te sirve para todo, un día. Tag es un día y carte es una tarjeta. Tarjeta para un día. Te sirve para el tren, te sirve para el bus, te sirve para estas embarcaciones, las que te he mostrado. Se llaman coselli. Cay es una tarjeta. Fern. Fern. Gracias.